Stanislao Beltrán Torres, mejor conocido como Papá Pitufo, comandante de la Fuerza Rural del municipio de Parácuaro, aseguró que la batalla contra el crimen organizado se lleva ganada en más de un 90%, además de que aseguró que en lo que se refiere a Tierra Caliente existen las condiciones para que se desarrolle el proceso electoral en entidad. Aquí en Tierra Caliente está seguro, no hay problema, todo está tranquilo, creemos que va a haber una buena elección porque tiene que hacer un análisis exhaustivo de las personas que participarán como candidatos, que no tengan nada que ver con el crimen, dijo el conocido ex autodefensa. Stanislao Beltrán señaló que prácticamente ya no están operando integrantes del grupo criminal de los Caballeros Templarios en esta zona del estado, incluso las siete cabezas que habían pedido cuando eran autodefensas ya no operan. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz, María Selvarela. Gracias.